solitario en el dolor con quienes votaron por petro columna de alberto saldarriaga puedo imaginar el rebordimiento de quienes con su voto contribuyeron a llevar el país a la ruina y a la destrucción de la mano de un personaje funesto comenzando por sus antecedentes oscuros y haber pertenecido a un grupo insurgente protagonista de crímenes secuestros robos y como ellos lo denominan todas las formas de lucha sin ningún respeto por la dignidad del ser humano el disenso respetuoso e inexistente en su comportamiento revolucionario difícil entender como personas medianamente pensantes universitarios algunos viendo en vivo y en directo la debacle de los vecinos no fue suficiente y depositaron su voto en un personaje con máculas visibles en su cuerpo y alma en este año de su paso por la presidencia ha mostrado su muy baja preparación erudición y tacto que pone en duda su bagaje académico a lo cual se le agrega el nombramiento de ministros más por su ideología que por sus capacidades que fueron cambiados sin haber aportado nada importante convertido solo en cajas de resonancia de las ideas fijas de su presidente y jefe como representante del país en otras latitudes repitiendo hasta el cansancio lo de las energías limpias sin contar sus ausencias e incumplimientos haciendo quedar muy mal a todos los colombianos en más de 90 ocasiones poco le importa jamás unas excusas su explicación incumpliendo y malas maneras es parte de su adn los buenos males vienen de la casa y posiblemente el careció de ese privilegio que tampoco lo excusa de tanto en comportamiento los vídeos que circulan por las redes sociales son deplorables el derrumbe de la economía muestra unos parámetros negativos con tendencia a empeorar muy pocos inversionistas se atreven a traer su dinero con esta incertidumbre ni qué decir por años o grandes capitales prefieren hacerlo en otros países con mayores garantías y estabilidad jurídica deja muy claro el odio a la empresa privada y su meta es establecer a colombia queda a toda costa convertirse en el adalid de las energías limpias y descarbonizadas sin importar las consecuencias a corto y a mediano plazo no entiende que es una transición progresiva como lo está haciendo brasil y otros países igualmente surdos pero no estúpidos muy preocupante las nubes de tormenta que se avecinan para nuestra querida patria lo construido hasta ahora se puede perder por un sujeto inecto y malintencionado si la pasividad y apatía son la norma general el horizonte se ve muy oscuro jamás quisiera ver a mi colombia convertida en una cuba o venezuela por un petro tsunami destructor las reuniones con los gremios no dejan nada concreto la misma carreta sólo su lenguaje grande y locuente sin sustancia aplora cada vez más su talante dictatorial nunca es tarde para reaccionar